siguen informando de la última hora sobre la salida de Casemiro donde están comentando que el Real Madrid está convencido de que Casemiro ha tomado la decisión de irse según ha comentado el diario Marca por lo que parece que Casemiro está más fuera que dentro del Real Madrid en el Real Madrid ya saben que la decisión del jugador ha sido irse o todavía no se le ha comunicado al club pero con lo que ha dicho a compañeros a entornos cercanos y demás pues habría llegado a la cúpula del Real Madrid y ya estarían incluso buscando sustitutos para fichar para cuando se vaya Casemiro así que están sonando algunas opciones que iremos comentando pero lo más seguro a día de hoy con todas las informaciones que están saliendo en el día de hoy y demás es que Casemiro acabe fichando por el Manchester United o mañana o en los próximos días seguramente pero la decisión del jugador está prácticamente tomada